La pregunta del millón tras el mercado de pases de River es ¿cuántos de los seis refuerzos que llegaron van a estar en el once ideal de Marcelo Gallardo? Hoy en el canal voy a armar el mío y van a sorprenderse con la cantidad de refuerzos que hay. Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Terminó el mercado de pases y quería hacer mi once ideal con algunos refuerzos incluidos o no, de eso ya se van a enterar. Voy a armar mi once ideal con un esquema distinto al que viene jugando River, en vez del 3-3-2-2 voy a hacer un 4-1-3-2, algo así como jugó River con por ejemplo Nacho de la Cruz y Carrascal, una cosa así en algún partido de Copa Libertadores. Con cuatro defensores me parece que es la mejor opción para River y bueno, esto puede ir variando después a lo largo del semestre. Porque no es mi once ideal de River para todo el 2021 porque a partir de junio seguramente haya alguna salida, por ahí hay alguna llegada. No sabemos, no sabemos si va a haber incorporaciones para River en junio de 2021. Hay distintas cosas, hay distintas exigencias que tiene que hacer, hay distintos pagos que tiene que hacer. Así que no lo sabemos, pero bueno, armé mi once ideal para River en el primer semestre de 2021. Y arrancamos, bueno, lógicamente con Franco Armani en el arco, lógicamente no hay ninguna justificación que tenga que hacer. O sea, los otros dos arqueros no están ni cerca de tener el nivel que tiene Armani, que si bien tiene sus falencias y tiene sus errores como cualquier otro jugador, sigue siendo un arquerazo que salvó a River en muchas oportunidades claves, salvó a River en muchas situaciones importantísimas. Entonces, bueno, Franco Armani claramente se merece estar en el arco de River hasta diciembre de 2023, me parece que es su contrato. Y que, bueno, claramente se lo merece y tiene que seguir en River hasta que quiera volverse Atlético Nacional a retirarse. River le permite estar en el radar de la selección argentina, así que por eso él también hace su uso personal de estar en este club. Obviamente que lo quiera el club, no es que es un tipo interesado, sino que, bueno, tiene sus intereses, pero además quiere al club. Por la defensa, bueno, lógicamente los dos laterales son Montiel y Angileri, que venían mostrando muy buen nivel. En el caso de Gonzalo, bueno, viene rindiendo muy bien, teniendo una influencia máxima en el equipo. Ha sido el mejor jugador de River en los últimos meses, en cada mes él se repetía como el mejor jugador, lo hicimos en cada Power Ranking. Me parece que, bueno, su lugar ahí está justificadísimo. Va a estar Alex Vivo como suplente esta vez, así que eso está bueno para que, bueno, primero Alex Vivo vea cómo se maneja Montiel, para que aprenda mucho de él. Y también para que Montiel se exija un poco más. Y además, bueno, River en los partidos menos importantes, cuando tenga que guardar a Montiel o si Montiel se lesiona, va a tener un jugador que está a priori apto para reemplazarlo. Bueno, y del otro lado, Angileri y Fabricio, que es la bandera de este canal, es el jugador favorito de este canal, de esta comunidad. Bueno, que es un jugador con muy buenos centros, que está, digamos, empezando a tener un poco más de peso y que es el juego que está teniendo River actualmente, con mucha lateralización. Que en realidad a veces termina siendo un último recurso o, digamos, algo a lo que fuerzan los rivales a River. Pero que a veces es un recurso muy bueno y muy utilizable, entonces Angileri me parece que en ese sentido está muy bien. Y Casco no te puede dar esa proyección, aunque bueno, sigue siendo un jugador importantísimo y clave. Yo creo que podría empezar a jugar más de mediocampista Casco, más seguido, como lo hizo en el partido. Me parece que contra Arsenal, que bueno, lo jugó, estuvo jugando un rato como, no sé si fue Arsenal o Argentino. La verdad que en la Copa de Maradona fueron todos los partidos lo mismo, que estuvo jugando de mediocampista. Así que bueno, Angileri por el lateral izquierdo. Y la dupla central, acá hay una sorpresa, porque ustedes ya saben de mi preferencia o de mi favoritismo hacia Pablo Díaz como primer central. Me parece que es un jugador que le da mucho a River en la salida. Lo ha demostrado en los últimos partidos también, llegando hasta el final, dando pases hasta el último tercio. Un jugador muy completo del que ya hablamos en otro video en el canal. Me parece que como primer central suma muchísimo más que como segundo. Y en segundo central, es uno de los refuerzos, el primer refuerzo que menciono en este once ideal, que es Héctor David Martínez. A mí me parece que Pablo Díaz y Martínez, a priori, parece una defensa central muy buena para River, muy útil. Tanto en la salida como en la marca, me parece que Héctor David Martínez viene marcando o viene mostrando una diferencia de nivel distinta a la de... Una diferencia de nivel con Pablo Díaz, que viene bastante flojo, viene teniendo muchos errores. Los problemas defensivos de River se explican, o sea, puede ser un poco reduccionista, pero me parece a mí que se explican bastante por los centrales y por errores puntuales que tienen. En cuanto a, bueno, en medio campo también hay algo de responsabilidad, porque Enzo Pérez me parece que sigue estando muy solo. Hay que ver cómo se acoplen los refuerzos a esto. Pero Héctor David Martínez me parece que, tanto en la salida, como en los duelos aéreos, como en la marca, le puede aportar muchísimo a River. El cinco es claramente Enzo Pérez, no vamos a sacarlo de ese lugar. Obviamente que va a tener que estar ahí, el jugador que, digamos, aún en las peores noches de River sigue mostrando su calidad, su inteligencia para jugar, su distribución. Un jugador muy importante para River que se convirtió en un cinco excepcional, en el mejor jugador de fútbol argentino desde 2018 para acá, sin dudas. Ahí con Tevez en el podio, con alguno más. Pero me parece que Enzo Pérez, claramente, bueno, es un jugador que, aún con su edad, podría jugar en la selección tranquilamente. No digo que le haya que convocarlo, para mí no hay, digamos, lugar para él por el resto de los jugadores que hay. Pero si no hubiera un cinco potable o un cinco como Paredes, por ejemplo, yo lo llevaría a Enzo Pérez. Porque la verdad es que, bueno, Paredes está mostrando un nivel impresionante. No sé de por qué estamos hablando de Paredes, pero pasamos de Paredes a Paradela, que para mí va a ser titular en River, va a terminar siendo titular. Jugando por derecha, he visto algunos mapas de calor de Paradela, he visto algunos videos. Y él suele jugar por la izquierda, también puede jugar por el centro, en esta línea de tres adelante del cinco, porque esto, ya repito, es un 4-1-3-2. Y me parece que Paradela puede dar esa velocidad por adentro, esos traslados, también esa pausa o la pegada. Me parece que, bueno, tenerlo a Paradela ahí sirve muchísimo también. Por el centro, Nicolás de la Cruz, que se debería mover por todo el frente de ataque e intercambiar con sus compañeros de tridente. Para mí es muy, digamos, potable la posición de de la Cruz yendo más por el centro. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Julián Álvarez, que no está en este once ideal, se los adelanto. Y me parece que, bueno, de la Cruz, ahí por el centro puede andar mejor. Por izquierda, otro refuerzo, señores. Yo sé que Jorge Carrascal recibió la número 10, lo comunicó River hace unas horas. Bueno, este video en realidad se está grabando la semana anterior en el que va a salir. Pero la verdad es que Carrascal, me parece que tiene que empezar a tener un poquito más de paciencia para ganarse el lugar. Más allá de que Palavecino, bueno, no hizo ningún mérito por ahora, a menos que estemos, de que vea algo a hallar en los entrenamientos. Pero acaba de llegar y la verdad es que Carrascal tiene méritos para hacerlo. Pero yo en el once ideal, con todos a pleno, con todos en su mejor nivel, yo lo pondría Palavecino ahí por izquierda. O sea, ustedes piensen en la calidad técnica de este mediocampo. O sea, Enzo Pérez, Paradela, de la Cruz y Palavecino. Jugadores con muy buen pie. Y en el caso de Palavecino, de la Cruz y Paradela, un tridente con muy buena pegada. Entonces, ahí podría haber mucho volumen de juego por adentro. También por afuera. Y buenas pegadas de afuera del área. La verdad es que me entusiasma mucho ese tridente. Y arriba, bueno, Borré y Suárez, claramente. O sea, está Fontana, pero me parece que, más allá de que quizás en algún momento Borré necesita salir para tener un poco más de confianza, Fontana podría entrar. Pero me parece que Fontana va a ser un suplente que va a entrar de vez en cuando. No digo que Fontana, digamos, no le saque el puesto a Borré. Sino que para mí, o sea, mi once ideal sería un suplente de vez en cuando. Y bueno, Matías Suárez. La verdad es que Matías Suárez, si tuviera un jugador al lado suyo que definiera mejor. Y esto no es pegarle a Borré, porque bueno, cada uno tiene sus errores. Y Borré, la verdad es que su fuerte no es la definición. Lamentablemente para River tiene un 9 que es muy bueno sin pelota, que se mueve muy bien, que hace muy buenas diagonales. Que la verdad es que tiene muy buena técnica para, digamos, pivotear y jugar de espaldas al arco. Eso lo hace muy bien, se asocia muy bien, se tira la banda, se tira para atrás y juega con sus compañeros y se asocia. Pero en la definición falla mucho. Y Fontana parece que sea una solución para eso. A menos que juegue con tres delanteros, Gallardo, cosa que veo difícil. Suárez por izquierda y Borré por derecha. Fontana me parece que por ahora va de suplente. Pero bueno, si se gana al puesto y si es mucho mejor, va a ir por Borré y va a aprovecharse mejor el fruto del juego de Matías Suárez. Que es una bestia, para mí es, digamos, el segundo mejor jugador de River en condiciones, en calidad técnica, me parece que es el segundo mejor. Y bueno amigos, yo quiero que en los comentarios me dejen su once ideal, por favor. Así crece el video con el algoritmo. Pero además para saber qué opinan ustedes sobre este River, sobre los refuerzos. Quiero que me digan sus once ideales, tanto en los comentarios como en el tuit que yo voy a publicar para promocionar este video. Al cual quiero que le den retuit también, si tienen Twitter. Y bueno, obviamente lo de siempre. Denle like a este video, suscríbanse si les gusta el contenido. Denle a la campanita para no perdérselo nunca. Y nos vemos en un próximo video amigos. Hasta luego, que vaya bien y ojalá que este once sea el que use Gallardo. ¡Gracias!